Hello, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal otra vez. No sé si es la primera vez que estás aquí o no, porque en este canal suelo hablar de teorías de la personalidad, pero hoy voy a desviarme un poquito porque realmente me gustaría empezar a hablar de más cosas. Todo aquello que sirva para, digamos, de alguna manera, categorizarnos y saber un poco a qué pertenecemos y cómo desarrollarnos en la buena dirección, todo eso me interesa, ya sea por fuera o por dentro. Y hoy vamos a hablar de las esencias faciales, que es un tema que ya he hablado desde en mi canal en dos ocasiones, una de ellas puse en común el tema de las esencias faciales junto con el tema de personalidad, qué transmite tu cara, si tu cara transmite tu personalidad o no. Y en segundo lugar, como mucha gente me pidió más información sobre las esencias faciales en concreto, es decir, explicar cada una de ellas en profundidad, eso hice también en otro vídeo. Os los voy a dejar por aquí para que los podáis ver si no los habéis visto. Y hoy quería ilustrar lo mismo pero con un caso práctico, quería hacerlo sobre un grupo de K-pop de Aespa, del grupo Aespa todavía no había hablado y creo que son un muy buen ejemplo para hablar de las esencias porque a pesar de ser solo 4 personas, entre las 4 ejemplifican las 7 esencias faciales. O sea, entre las 4 podemos hablar de todas las esencias faciales. Así que quedaos por aquí si queréis aprender más a un nivel práctico de esas esencias. Os recuerdo que cuando lleguemos a los 25.000 suscriptores haré un directo donde me podéis preguntar lo que queráis y ya os paso a los 24.000, o sea que no queda nada, ¿vale? Confío en vosotros, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Dos disclaimers, en primer lugar yo estoy aprendiendo también del tema, en plan me he informado mucho y tal, pero sigo aprendiendo, o sea no soy una experta como tal y realmente al final más que leer mucho, etcétera, es sobre todo entrenar el ojo, consultar opiniones de expertos y a partir de ahí es como tú entrenas tu ojo y en eso yo creo que voy en la buena dirección aunque todavía me queda. Puedes opinar algo diferente, no pasa nada, me lo puedes dejar aquí abajo. Y segundo disclaimers, realmente como vamos a hablar de chicas jóvenes y asiáticas, parece que por defecto van a tener esencias como muy femeninas, muy juveniles, a estas luce ingenio porque tiene 20 años y ya de por sí muchas asiáticas no envejecen, o sea imagínate. También me gustaría hacer personas de otras etnias o de otros grupos, así que dejadme abajo también de quien queréis que hable la próxima vez como ejemplo práctico de esencias porque la verdad es que es un tema que me apasiona. Dicho esto, en 30 segundos os voy a resumir un poquito de teoría que hay que tener en cuenta antes de empezar a ver este vídeo. En primer lugar se dice que en lo general tenemos tres esencias, todos tenemos una mezcla de tres esencias en nuestra cara en diferentes proporciones. En segundo lugar, las esencias se miden en la balanza de yin y yang, siendo yin todo aquello que es más suave, redondeado, sinuoso, blandito, soft, carnoso, como un círculo. Y lo yang que es todo aquello que es más sol, son más líneas alargadas, líneas rectas, ángulos, todo lo que sea puntiagudo y prominente, algo más cuadrado por así decirlo, ¿vale? Entonces teniendo esas dos cosas en cuenta, vamos a comenzar con los ejemplos prácticos que tienen las chicas de espa en la cara, que nos transmiten y que es lo que les queda mejor y peor. Solemos tener esencias similares a nuestro tipo de cuerpo porque comparten familias. Estamos hablando de tipos de cuerpos kiwi, ¿vale? No voy a entrar en teoría para nada, simplemente quedaros con que en kiwi, por ejemplo, hay familia de cuerpo natural, familia de cuerpo dramático, etc. Y luego hay esencias que son naturales, dramáticas, etc. Entonces, normalmente, si tienes un tipo de cuerpo de familia natural, es muy posible que tengas esencia natural en la cara. Y si, por ejemplo, eres de la familia de cuerpo gamín, es muy normal que tengas esencia gamina en la cara. Hay veces en las que no pasa, o sea, no es mandatorio, pero es muy común. Vamos a empezar por Giselle. Giselle tiene un tipo de cuerpo que pertenece a la familia natural, ¿vale? Sin entrar en detalles. Por lo que yo creo que sí que tiene algo natural en la cara, pero no creo que sea su primera esencia. Básicamente, si miramos aquí en el outline, porque he hecho outlines de las caras de las cuatro, es una cara ligeramente ancha, pero tampoco tanto. La nariz creo que es prominente, sobre todo en comparación a los ojos, o sea, no hay equilibrio. Los ojos son bastante young, bastante alargados, afiladitos, felinos. Yo creo que lo que más llama la atención son sus ojos, ¿vale? O sea, los labios son prominentes, yo diría que es lo único prominente, lo único jean puramente que tiene Giselle en la cara. Lo demás es más bien ancho o anguloso o recto, como los ojos. Y los ojos, sobre todo, lo que transmiten, pues es un poco esa sensualidad, son penetrantes, un poco intimidantes, seductores, un poco sexys. Por lo que yo al final me he decantado por dramática. Yo creo que dramática es su primera esencia, ¿vale? Yo creo que en general tiene más rasgos young que jean, y eso se nota también en la ropa que se pone y que le queda bien. A pesar de que su cuerpo tiene carnosidad, ¿vale? Y generalmente le queda bien todo aquello que es atrevido, toda esa ropa más extravagante, ropa ancha. Y su color de pelo este ya es el negro, y eso que en colorimetría ya no es invierno, que son a los que mejor les queda el negro, ¿vale? El color negro se asocia mucho también a lo dramático. Aunque sí que, spoiler, creo que tiene algo de esencia romántica. Yo creo que no es mayor que la esencia dramática porque, por ejemplo, con el pelo, a las dramáticas, por supuesto, al ser todo líneas young y angulosas y rectas, les queda bien el pelo recto y liso. Y mientras que a las románticas, al ser jean, les queda muy bien el pelo ornamentado, pues los rizos, las ondas, el pelo como full, ¿vale? Como el full hair. Y Giselle es 100% persona de pelo liso tabla. Le queda muchísimo mejor que si le empiezan a hacer adornos, rizos y ornamentos. Digamos que Giselle generalmente siempre da como esa sensación de atrevimiento o así como un poco esa sensualidad un poco felina, ¿vale? En contraste con su segunda esencia, que yo diría que es la natural, también tiene un punto relajado. De hecho, Giselle yo creo que de Aespa es a la que mejor le queda el look de gorra y sudadera, ¿vale? O sea, que es algo que solo pueden llevarlos natural. Y ojito, es natural en ese sentido, más de chanda e incluso más de una mezcla de dramático y natural. Porque si nos ponemos en el modo natural bohemio de en contacto con la naturaleza, eso sí que ya no le queda tan bien. ¿Por qué? Porque tiene mucha carga dramática. Y la carga dramática es bastante contraria a la carga como súper boho. El look de simplemente camiseta y cara lavada es a la que mejor le queda, sin duda. Y aún así, por ejemplo, vemos en esta foto que está muy guapa, pero llaman mucho la atención sus labios. Soy consciente de que la gran mayoría de las fotos están bastante editadas, todo se ha dicho. He intentado encontrar también fotos pre-debut por eso. Pero aún así, yo creo que en Giselle sí que es cierto que lo que tiene de romántico, que yo diría que es su tercera esencia, son sobre todo los labios. Yo creo que Giselle, como primeramente dramática, siempre va a tener que tener un componente un poco dramático, ya sea en el maquillaje o en cómo lleva el pelo, etc. Yo creo que siempre tiene que ir acompañado romántico de dramático. Y casan súper bien, encajan muy bien. Y por ejemplo, el look icónico de Cannes, el festival de Cannes o Cannes, mezcla de dramático y romántico y se hizo viral. Se hizo viral, ¿vale? O sea, por algo es. Cuando mezclas bien tus esencias, te haces viral. Por ejemplo, el tema de la joyería le queda muy bien. Normalmente la tercera esencia es más difícil de integrar, pero se integra bastante bien a través de la joyería. Yo creo que eso, que además los looks totalmente, por ejemplo, clásicos, que es una esencia que me planteé pero he desechado para ella, le hacen parecer demasiado aburrida, así que no. O sea, como plana, así que no. Vamos con Ningning. Viendo el outline de Ningning, no sé si os dais cuenta que realmente sí que tiene la cara más redonda que Giselle, bastante más redonda que Giselle. También ancha y los ojos más redondos, los labios también bastante prominentes. Entonces Ningning y Giselle tienen el mismo tipo de cuerpo, son soft, natural, las dos, las dos son naturales. Pero Ningning tiene la cara mucho más jean. Tiene muchísimas más líneas redondas y mucho, o sea, es que su cara casi es un círculo. En sus fotos pre-debut y tal, sobre todo a mí me llama mucho la atención, no solo que su cara es como muy redondita y suave, sino que los ojos, los ojos son también súper redondos. Tiene unos ojos muy boba eyes, que se llaman, ¿no? De hecho, igual en TikTok habéis visto vosotros el tren de este de siren eyes, ojos de sirena y doe eyes, ojos así como súper redonditos. Los siren eyes son yang, en plan son dos líneas así, y los doe eyes, los son como boba eyes, son redondos. Pues Ningning tiene los ojos boba. Al ser redondos y ya no tan yang, transmiten algo muy diferente a los de Giselle. La cara, pues eso, más ancha, redonda, la nariz también. Y yo creo que aunque Ningning tiene parte natural también por su cuerpo, ella es más jean en la cara, es más jean, es más redonda, más suave, más carnosa, y por eso yo creo que su principal componente seguramente sea romántica. Y dudado entre romántica e ingenua, porque son las dos esencias más jean. Realmente Ningning es súper joven, tiene cuántos años, tiene 20, o creo que le falta madurar también en la cara, pero creo que va a ir evolucionando hacia romántica más que hacia ingenua. Tiene como rasgos muy llenos en general, en plan, hay mucha llenura en su cara, y por ejemplo, las ingenu tienden a tener, por ejemplo, más los rasgos como más concentrados en el centro de la cara, Ningning no. Lo que os he dicho antes del tema del pelo a las románticas, el pelo full, el pelo como lleno y muy adornado y tal, les queda bien. Vi una foto de Ningning que me pareció que tenía un pedazo, y resulta que estaba editada, y realmente para mí está mejor. En la foto es editada, porque tiene como más carga en el pelo, que en la foto real, que tiene el pelo liso y laso, te lo digo, entonces, si esto te queda bien, es porque tienes carga romántica. Encima el vestido rojo, o sea, hay como mucha redondeza en su rostro, y mucha generosidad como en sus rasgos. Y yo creo que Ningning puede llevar bastante bien los looks ornamentados y cargados. Por ejemplo, también con el look icónico del Festival de Cannes, hubo mucha gente que no le gustó el vestido de Ningning, puede que no fuera la mejor elección por otros motivos, tema color y tal, pero creo que le pusieron ese vestido a ella tan exagerado, exuberante y romántico, porque al final llevaba volantes, se lo pusieron a ella porque es la única que puede llevar ese look de espalas, y a las demás les hubiera pesado una barbaridad. La joyería le quedaba también bastante bien, lo que no creo que pegue mucho es la joyería con el estampado del vestido y el pelo, porque es que le hicieron un moño ahí que parece que se acaba de despertar. Si hubieran dejado el pelo largo, igual quizá palabra de honor, yo creo que muchísimo mejor. Yo aquí de repente estilista, ¿sabes? Tiene esa vibe sexy también bastante, mucha presencia, pero se nutre también mucho de la esencia ingenua que ya he dicho que también tiene, ¿vale? Yo creo que están bastante igualadas ahora mismo, pero cuando se vaya desarrollando y madurando seguramente será más evidente la romántica. Porque además los ojos de Ningning transmiten más inocencia, pureza que los de Giselle. Siempre hay como cierta parte infantil o juvenil en sus ojos y en su expresión. Y por eso además los looks tipo coletitas, lacitos, le quedan bastante bien sin resultar kinkis, ¿vale? Porque no es tanto la cosa de estar guapa o no, sino que no luzcas fuera de lugar, que no luzcas kinky. Fluye bastante bien con su esencia ingenua. Y es que sus ojitos, o sea, me parece tan linda. Tercer lugar, ya le he dicho, yo creo que esencia natural podría tener un poquito, donde más lo veo sobre todo pues eso, que la nariz es ancha, la cara es ancha, o sea, como que los huesos de su cara son prominentes, aunque tiene como mucha recobertura jean, como mucho moflete. En cuanto a ropa, yo creo que un look totalmente natural no la hace lucir un poco aburrida, pero lo puede llevar. Vaquero y camiseta no está nada mal, aunque personalmente le queda mejor cuando va, por ejemplo, ves en líneas más románticas, tipo top y falda con vuelo. Por ejemplo, look clásico tampoco le veo muy clásica, porque cuando le quitas las joyas ornamentadas y cargadas y tal, pierde mucho, ningning. En plan, este traje, por ejemplo, que es un vestido 100% clásico, que de hecho Irene de Red Velvet, que es el epítome de persona clásica, llevó uno súper icónico y le quedaba, no necesitaba nada más, no le tienes que poner nada, a ningning le falta. A ningning le falta algo aquí, le falta algo en el pelo, le faltan unos labios rojos, un pendiente más grande y unos labios rojos, le eleva el look que flipas, y eso es romántico. Hablemos de Winter. De Winter hablé bastante en mi vídeo en el que explicaba las esencias, porque Winter es el ejemplo de persona que se viste 100% diferente a sus principales esencias, sobre todo la primera. Porque Winter es una persona súper clásica, de cara, pero tanto como ella se viste, como su personalidad, es bastante anticlásica. Entonces se viste muy natural, se viste muy relajada, chándal, cosas anchas, cuando su primera esencia es clásica. Entonces a veces dices, vale, lo natural le pega con su personalidad. Si tú no la conoces de nada, no sabes cómo es su personalidad, y la ves vestida en las líneas de clásica, dices, Winter, por favor, vístete siempre así. Es que está linda sin nada más. O sea, lo bonito también de la esencia clásica es que no necesitas nada más. En plan, es un look minimalista. ¿Por qué veo a Winter bastante clásica? Bueno, su cara y bastante equilibrio y simetría en general. Su belleza puede lucir un poco aburrida, me explico. Los clásicos se dice que tienen una cara, digamos, entre comillas, tan perfecta, de que tampoco sabes qué destacar. O sea, por ejemplo, de Giselle te decía, tiene los ojos gatunos, de NingNing tiene los ojos como muy boba eyes, pero de Winter, ¿qué dices? Más que que es guapa. No tiene la cara ni muy ancha ni muy estrecha, no tiene muchas líneas jean, ni muchas líneas jean. No sabes qué destacar de su cara, ¿vale? Más allá de que tiene una buena proporción, que nada es más grande que nada, entonces eso es esencia clásica. Tiene una belleza bastante atemporal, y los looks clásicos le quedan bastante bien. Es decir, nada de exceso de ornamentos, todo lo contrario a NingNing. Sencilla está radiante. De hecho, el look old money le queda bastante bien, también, y tiene también esencia ingenua, que ahora hablamos de ella, también es como un old money pero adolescente, un old money juvenil. Siempre le va a quedar bien, porque yo creo que tiene esencia ingenua bastante alta también. O sea, no es el clásico maduro, como por ejemplo el de Irene de Red Velvet. Tiene esa parte de expresión inocente y juvenil en los ojos, que también tenía un poco NingNing, la veo en Winter, pero es un poco diferente también por la tercera esencia que luego vamos a contar. Es más juguetona y más pilla, ¿vale? Más gamine, ¿vale? Que ya, spoiler, creo que es su tercera esencia. Pero siguiendo hablando de la ingenua, digo lo mismo, lo mismo con NingNing, incluso mejor. Looks de coletitas, moñitos, trencitas a Winter, muchísimo mejor que el pelo liso y el aso. Muchísimo mejor. Yo creo que tiene un componente ingenuo tan alto, Winter, que los looks con moñetes y tal, o sea, y no le quedan como si fuera una niña, ¿sabes? De hecho, no está hecha para el full hair también, como NingNing, el de las ondas y tal. De hecho, el look de drama, ya sé que a todo el mundo le encantó, pero cuando entrenas el ojo ves que no, o sea, ni en el color del pelo, ni tampoco tú la miras bien, el pelo se le come la cara, el pelo se la come entera. Estaba guapa, porque es guapa, y porque es un look guay, pero no es su mejor look, porque se la come, porque el look exuberante, ¿no? Todo lo que es más sencillo, más minimalista, más juvenil, le queda mucho mejor a Winter. Aquí también voy, por ejemplo, con el tema del pelo corto. A Winter es la que más hemos visto con el pelo cortito, ¿por qué? Por esto, por la mezcla yo también creo de Ingenue y Gamine, que son los looks más juveniles, más aniñados. Tú le pones el pelito corto a Karina y parecerá etna moda, o sea, el look colegiala lo puede llevar bien sin parecer kinky, en plan, ¿quién te ha pagado para que te vistas así? O sea, no. Las boinas, las boinas, doy gracias a Dios, porque la gente que tiene esencia ingenua y Gamine, las boinas, les quedan genial, o sea, porque es como la mezcla perfecta entre Ingenue y Gamine, ¿vale? De hecho, este look me encanta porque es boinita y perlitas, que es clásico, ¿sabes? O sea, es la mezcla de todas sus esencias. Los pañuelitos en el cuello, de hecho tiene un look de aeropuerto icónico, pero luego ese look completo la parte de abajo lo estropea todo porque natural, pero el cinturón para arriba está guapísima. Que he visto, por ejemplo, fotos suyas de pre-debut, donde parece tener la nariz un poquito más ancha. Yo también asocio mucho a Ingenue porque tiene baby face. Joyería minimalista, hablamos, por ejemplo, del look de Cannes, esas joyas para mí, o sea, le quedan bien, pero podría haber llevado algo más pequeño y le hubiera sentado incluso mejor. O sea, tanto ornamento, sin más. El look icónico de Ralph Lauren, o sea, viéndola, comparándola con Karina para el look de Supernova, en plan, Winter estaba super playful y tal, y Karina lleva ahí dos tochos que dices. Suéltaselos, suéltaselos ya, por favor. Es muy kinky, pero en Winter no luce kinky. De hecho, por favor, podemos compararlo con el look de Armageddon que era lo más dramático ever y le quedaba tan pesado, o sea, la pobre Nadver con Supernova, Supernova 100.000 veces mejor, no le destaca la belleza, como tal, te fijas más en la ropa. Y luego además, todas las expresiones faciales que hace más juguetonas le quedan naturales. Yo creo que el poco componente yang que tiene en la cara son rasgos también como pequeños y compactos, ¿vale? Que es más ganil. Pienso que también todas las rines rectas le quedan mejor que las curvas. Karina, vamos a hablar de Karina. En el outline de Karina lo que más me llama la atención es que realmente tiene la nariz y la boca más grande que los ojos. Los ojos sí que son ya más young, como Giselle, pero sobre todo me llama mucho la atención la forma de su cara. Tiene una cara muy en forma de corazón, una barbilla muy pequeña, ¿vale? Yo creo también que eso hace que tenga la cara un poco especial, ¿vale? En el sentido de que mucha gente dice que le sienta el concepto de SFA mucho porque parece muchas veces un extraterrestre. Una IA, ¿vale? Una inteligencia artificial. Y es verdad. Y por eso he terminado por decantarme en que Teria es posiblemente, si no es su principal, tiene una carga de Teria muy fuerte. Honestamente porque creo que es lo que más llama la atención de ella. Como que la forma de su cara tiene... O si cual es un bonito este del alien, pero en buen sentido, evidentemente. La ausencia de Teria es un jean, pero alargado. Y Karina, por ejemplo, es alargada de cuerpo y yo creo que su cara, aunque tiene forma de corazón, que suele ser un poco más ingenuoso, no transmite realmente esa inocencia, esa juventud, esa feminidad aniñada. Y le queda genial todo lo que sea extraterrestre, sideral, un poco principesco, etc. Sabe que mejor le quedan esos looks, lo tipo que menos te extrañan. Karina es que parece que está hecha para ese concepto. Viendo incluso sus fotos pre-debut, yo creo que ya tenía un poquito esa cara de alien, entre comillas. Que yo creo simplemente que es como... Tiene la barbilla súper pequeña en comparación a la parte igual más ancha de arriba de la cabeza, los ojos parece que están más separados y simplemente es eso. O sea, ya está. En segundo lugar, y esto me ha costado porque creo que la segunda esencia y la tercera de Karina están bastante empatadas, pero al final me he decantado por dramática porque al igual que Giselle puede llevar bastante bien todo lo que sea largo, estrecho, extravagante, atrevido. Su mirada también transmite mucha intensidad y atrevimiento, de hecho, lo que he dicho, ojos de Ang. Su cuerpo le permite llevar esa base de ropa porque es de la familia dramática y no suele quedarle pesada a esa ropa, o sea, puede pulir bastante bien el look de Armageddon, pero aún así necesita un límite y un equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Porque también a mí me parece que Karina tiene también bastante componente clásico, ¿vale? Por eso también tampoco es cuestión de pasarse. Por ejemplo, la ropa igual más anchota y natural que sí que puede llevar Giselle no se la pondría Karina porque ella no tiene esencia natural, ¿vale? No le pondría esa ropa tan relajada, ella tiene que ir más fitted, más refinada, más seria, más elegante. No es su característica principal el equilibrio entre las facciones, como he dicho, creo que la nariz y la boca destacan más que los ojos de tamaño. Fuera de ello, creo que Karina puede llevar muy bien todo look que sea así como regio, elegante, serio, que tiene como un porte refinado y eso, entre clásica y dramática veo ambas bastante equilibradas, pero puse al final clásica de tercera porque después de ver muchas fotos de ella me di cuenta de que un look todo clásico le queda más aburrido que un look todo dramático. Todo dramático lo puede llevar sin que resulte raro, siendo que es más difícil llevar un look todo dramático, pero un look todo clásico puede resultar un poquito aburrido en ella. A ella le relucen más cuando lleva, por ejemplo, pues chaquetas con líneas más rectas que por ejemplo llevar simplemente un vestidito clásico. El puero, el látex le quedan muy bien, que es dramático. En joyas me he dado cuenta de que la joya minimalista le queda mejor. Karina es la única que voy a decir que puede que tenga una cuarta esencia, que en este caso sería romántica, tendría un componente pequeño. Porque sí que es cierto que puede llevar cosas románticas siempre y cuando haya un componente dramático etéreo o clásico por ahí también, es un poco dramático. Pero el look full romantic no, o sea, parece que está un poco encorsetada, no la veo 100% ella, no la veo 100% dando su potencial, pero algunas cositas concretas le quedan bien. Pero por ejemplo, este vestido de parte de arriba parecía bien, más romántico, ese corazón tal, pero lo ves la parte de abajo ya con los volantes y ya no le queda tan bien. Tengo aquí algunas fotos también como para evidenciar que realmente ingenua no tiene porque está muy mona pero no es el full potencial de Karina, o sea, no es como decir wow, dices que mona, ya está, ¿sabes? Pero no es el full. Pero en cambio sí que algo de romántico sí que le veo, ¿vale? Que tiene que acompañar el romántico con el dramático por eso el look de drama le quedaba tan bien. Si fuera más romántica de verdad, yo creo que él tendría que dar mejor un look totalmente romántico porque el cuerpo acompaña, porque el cuerpo que tiene es el típico cuerpo de fén fatal en plan Sofía Vergara porque ni siquiera te diría buah, tiene labios u ojos súper de romántica porque no, tampoco lo veo tan claro en los rasgos. Creo que hace mucho, mucho el cuerpo que tiene curvas. Eso es mi análisis y la verdad espero que este vídeo se revalorice con el paso del tiempo porque creo que a la gente le gusta el interés también. Déjame en comentarios quién quieres que haga la próxima vez, déjame en comentarios si tienes alguna opinión un poco diferente que también las opesaré. Os envío un beso a todos y os doy las gracias por verme una semana más. Chao chicos. Chau. 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 Chau.